lo que estamos en la salida de el acceso amador hoy es viernes 6 y 40 de la tarde bueno como podrán ver ahí hay una fila para salir del cojo porque bueno supongo que el acceso al puente hace que esta esta fila se genere hay gente que quiera hacerse la viva y salir de la cinta costera 3 entrar al cojo y dar la vuelta y después meterse al después meterse al puente de las américas pero esa vuelta le sale como que mal y lo que hacen es que generan esta clase de tranque violento aquí en la salida del cojo los policías supongo el tránsito no puede hacer o no hace nada porque creo que no les da la cabeza para hacer algo y esto sencillamente se vuelve un caos vehicular lo dejo reportando desde la salida del cojo de amador